A mí me ha venido a buscar Una canción que el mar se olvida de llevar Caracola frente al mar Perdido el corazón que cansa de esperar En la orilla donde el mar desata su canción Son despejos que se van Quieto allí un corazón Paloma sin llegar Y a orillas se quedó Niña que vas a buscar El canto que la espuma deja sobre el mar Llévate un corazón que canta Cuando el agua huirá su canción Con arena vengo a dar Después de andar El sol que nos deja de andar Arenilla de coral Que sueñas compartir Cuando te toca el mar Quieto así un corazón Paloma sin final Que nunca se marchó Niña que vas a buscar Una canción que el mar se olvida de llevar Llévate un corazón Que sueña compartir Y nunca se marchó Llévate mi corazón Que sueña compartir Y nunca se marchó Llévate un corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!